La base habilitó un nuevo tramo carretero que conduce hacia carretera El Salvador. La plataforma de streaming Netflix también canceló el cobro extra por casa agregada. Y el guatemalteco Nelson Carreras anunció que estará lanzando su primer sencillo. Soy Dulce Rivera y este es el resumen de noticias de Soy 502. Atención a los contribuyentes porque la SAT anunció que a través de un nuevo sistema estará cobrando impuestos por las ventas generadas por Internet. Esto incluye, por ejemplo, las plataformas de streaming, pero también de Uber. Adiós al consumidor final por las reformas que se dieron a la ley del IVA. A partir de enero de 2023, los consumidores tendrán que proporcionar su NIT o su CUI para las facturas. Estas sí son mayores a 2.500 getzales y mayores a 500 en servicios básicos. En video quedó grabada la brutal golpiza que recibió un hombre por parte de agentes de la PMT de Misco. Estos agentes fueron despedidos debido a abuso de autoridad que cometieron. La disputa por un espacio de parqueo terminó mal luego que colocaron estiércol frente a un negocio, esto en Esquipulas. Resulta que la propietaria del negocio ya se había peleado con otras personas rayando o golpeando los vehículos que se estacionaban enfrente. Y la manera de solucionarlo fue dejándole estiércol en ese lugar. La municipalidad tuvo que limpiarlo. Las autoridades investigan un incidente que ocurrió con un bus escolar luego de la carta publicada en redes sociales por parte de un padre de familia quien denunció el hecho. Y nos aseguran que temen por la seguridad de los estudiantes. El hijo del exministro de Ambiente, Alfonso Alonso, y que también se perfila como candidato presidencial, falleció en un accidente de tránsito. Los bomberos lo trasladaron a un hospital pero falleció mientras era intervenido quirúrgicamente. En Indonesia ocurrió un evento inusual luego que el mar desapareció en cuestión de minutos. Las autoridades investigaron si se trataba de un tsunami pero aseguraron que todo era un efecto de la luna. La base habilitó un nuevo tramo carretero para agilizar la movilidad de las personas, esta vez beneficiando a los vecinos de carretera a El Salvador que se conducen hacia la capital. El guatemalteco Nelson Carreras, que ganó el cuarto lugar de la academia, anunció que para finales de octubre estará lanzando su primer sencillo. Este se llamará Eres un Ángel. Este fue el resumen de noticias de Soy 502. Soy Dulce Rivera y nos vemos la próxima semana. Gracias por ver el video.